Atención amigos coleccionistas, pongan mucha atención a la hora de recibir su cambio porque existe un error muy interesante en un Penny de una fecha especial así que el día de hoy vamos a dar todos los detalles para que ustedes aprendan de manera objetiva así que comenzamos y nos referimos al Penny del año de 1997 de Philadelphia y tiene una característica muy especial en la oreja de Abraham Lincoln Presten mucha atención a esta imagen Y como de costumbre damas y caballeros tenemos acá entonces la moneda ya certificada esto nos quiere decir que está avalando, confirmando que el error realmente existe 1997 doble oreja y si quieren saber de precios aquí está una imagen directamente de nuestros amigos de Cherry Pickers nos muestra cuánto está cotizado un grado 50, 60, 63 o 65 obviamente va a depender también la oferta y demanda pero acá es un claro ejemplo y se pueden guiar de ello y como dice el dicho el que busca encuentra así que le deseo lo mejor de lo mejor en su búsqueda o incluso a la hora de organizar su colección de repente les lleve una gran y bonita sorpresa mi nombre es Daniel Martín, muchísimas gracias por la sintonía nos vemos en un próximo capítulo chau chau